Corea del Norte está lista para una batalla contra Estados Unidos. Corea del Norte asegura estar lista para una batalla contra Estados Unidos. Seúl, 26 May F, Corea del Norte aseguró hoy que su ejército y su pueblo están preparados para una batalla contra cualquier intento de ataque preventivo por parte de Estados Unidos, informó hoy la agencia estatal norcoreana CNA, citada por la surcoreana Yonat. Nuestro ejército y pueblo están en plena preparación para un combate contra cualquier intento estadounidense de un ataque preventivo, recogió hoy el diario del Partido de los Trabajadores norcoreano, Rodol Simbun, citado por CNA. El rotativo norcoreano agregó que Estados Unidos lleva a cabo actividades militares de relevancia contra el país comunista, en referencia, entre otras, a las maniobras realizadas conjuntamente en marzo por Corea del Sur y Estados Unidos en la península coreana. Además, el régimen norcoreano acusó al actual ejecutivo estadounidense de seguir los mismos pasos del anterior presidente, George W. Bush, de una política militar aplastante contra su país. La advertencia norcoreana llega después de que ayer efectuase su segunda prueba nuclear subterránea y dispararé tres misiles de corto alcance, en respuesta a la condena que el Consejo de Seguridad de la ONU hizo por su lanzamiento de un cohete el pasado 5 de abril. ¡Gracias! ¡Gracias!